Juego al torneo de los murciélagos en Clash Royale y pasa esto. Efectivamente, este no es un gameplay jugando al torneo de los murciélagos como estaba previsto. Perdí no una, sino dos veces. Yo no soy un youtuber con miles de gemas que pueden entrar una y otra vez a los torneos que dices Perdí el torneo, ¿qué más da? 100 gemas. No, yo tardo mis semanas en juntar las 100 gemas y claro, si las pierdo... Como digo, perdí, me quedé sin gemas y ya no puedo jugar al torneo de los murciélagos. Así que dije, tengo dos opciones. O tirarme al suelo a llorar. O hacer un video para evitar que la gente pase por eso. Así que hoy traigo el tutorial para no perder en cada torneo de Clash Royale al que entras pensando que ibas a ganar, pero en realidad no ganas y al final terminas pensando que eres un mal jugador. El primer consejo, y es muy importante, nunca entres a los torneos, nada más empiecen. Eso es un grave error que yo cometí varias veces y es sencillamente porque, por decir, yo no sé, ahí en España, por ejemplo, los torneos empiezan a las 7 de la mañana, aquí donde yo soy empiezan a medianoche y claro, dice, no, pues 5 minutos para empezar el torneo. Un minuto para empezar el torneo y claro, te agarra la... ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! Y ¡pum! Torneo disponible. ¡Me meto! Todo el mundo está entrando en ese instante, tanto jugadores buenos como malos. Y es una representación de la vida salvaje. Las pirañas se comen a los peces. O eres león, o eres un ciervo. Aunque no estoy seguro si los leones coman ciervos. No lo sé, debería de ver más natural geográfico. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto... Es que no seas tan tierno como este perrito. ¡No! ¡No! Bueno, pues ya, vete, estoy grabando un video. No, no tienes respeto. Que los perros de ahora ya no tienen respeto. ¡No! Me vas a tirar la cámara. ¡Vete! ¡Vete! ¡Afuera! ¡Afuera! Ya te vi, me quieres trolear. Ya me has troleado en varios videos, perro. No, no, espera. Suelta eso. Suelta esa arma. Todos los jugadores de Clash Royale en el mundo están entrando en ese momento. Y los buenos, de verdad, van a arrasar. Así que no tendrás oportunidad si te metes. Nada más empiece. Lo que yo recomiendo es esperar hasta los últimos días, hasta los últimos momentos. Ya que la gente buena ya haya ganado y ya se haya salido. Y la gente mala ya haya perdido y todo. Así que solo habrá poca gente que en realidad no esté jugando en serio. Es lo más probable. Será más fácil ganar. Será más fácil ganar si te esperas al último momento. El segundo consejo viene de la mano con el hecho de que últimamente los torneos ya no son con barajas que tú eliges. Sino de elección. Ya no depende tanto de tu habilidad con tu mazo. Sino más bien de la suerte y qué tan rápido aprendas a utilizar los mazos. Así que como digo, va más por el factor suerte, lamentablemente, que por el factor de habilidad. Aunque bueno, realmente van de la mano porque depende de cuánta habilidad tengas con mazos improvisados. Claro, no te apures, no tengas prisa. Es un consejo que puede parecer obvio, pero mucha gente lo pasa por alto. No te des prisa, si es de elección, elige bien las cartas. Porque mucha gente, como hay un contador de tiempo 23, 22, 21, dice, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo. Créeme, el tiempo alcanza perfecto para tomarte unos segundos de reflexionar y pensar si la carta que estás eligiendo es buena o mala. Porque me ha pasado que por las prisas, digo, me pasó una vez, digo, esto queda como anécdota, que tenía que elegir entre golem y duendes, ¿no? Y dije, no, pues el golem. Y de repente me toca dragón o no me acuerdo, una tropa X y torre infernal. Y entonces no sé por qué en mi cabeza dije, ya tengo yo golem, ¿para qué quiero la torre infernal? Se la doy a él. Le di la torre infernal teniendo yo el golem. ¿En qué cabeza cabe eso? Solo en la mía. Así que como digo, por las prisas te pueden pasar tonterías como esas. El tercer consejo, más que para ganar torneos, esto es para ganar las partidas en general, pero una diferencia que hay entre ladder, o sea, copas, y los torneos, es que el tiempo extra de doble de elixir no es un minuto, son tres. Mucha gente dice, ya se va a acabar el tiempo, se va a acabar el tiempo y empieza a lanzar cosas a lo loco. Como digo, puede parecer obvio, pero mucha gente lo pasa por alto. Igual que el consejo anterior de tomarte el tiempo de elegir bien las cartas, porque mucha gente con las prisas, pues elige lo primero que encuentra, ¿no? O ve algo tocho y dice, lo agarro, y a lo mejor la otra carta le podría haber servido mejor. Como digo, tienes mucho tiempo, así que tómatelo con calma. Mucha gente, por ejemplo, el mazo inicial, tiene por ejemplo golem y bla 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 bla, y tiene otras tropas defensivas. Y decide lanzar el golem de primeras. Eso no se debe de hacer, porque en ese caso te podría, al gastar tú tanto elixir, él puede atacarte por el otro lado. Entonces, como digo, este consejo y el anterior vienen ligados porque se trata de paciencia, hay que tener paciencia en Clash Royale. A lo mejor tienes una carta muy tocha que puede hacerte perder si la avientas, porque puede que cueste mucho delixir. Pero si la lanzas en un buen momento y con bastante elixir y después de buenas jugadas, revientas. Así que, en general, este consejo es defiende todo lo que puedas y al final ataca. Esto te va a servir, bueno, este es el siguiente consejo, ¿no? Ten en cuenta, te va a servir para que sepas qué cartas tiene el enemigo, cómo las usa y qué tan bueno es. Porque, claro, uno no sabe contra quién está peleando. A lo mejor está peleando contra un jugador de los mejores o con un niño que apenas está aprendiendo y le prestaron el móvil de su primo que tiene 3.000 copas y le está, ¿sabes? También, para que te des cuenta más o menos si es un buen o mal jugador, puedes decir, no, pues es un buen jugador. Te pones alerta, ¿no? Defiende, defiende, como digo, defiende mucho antes de atacar. Ahora, si defiendes, esto trae dos ventajas. Una, que sabes cómo te va a atacar y otra es que sabes cómo va a defender. Porque a lo mejor él te lanza un montapuercos y tú lanzas un ejército de esqueletos. Pero a lo mejor ese ejército de esqueletos te lo destruye con un sable, entonces ya sabes que no debes de hacer eso. O a lo mejor no te defiende los esqueletos y te lanza, yo qué sé, unos duendes. Entonces ya te das cuenta, oye, no tiene counter para mis esqueletos, entonces los puedes utilizar a tu favor. Ese tipo de cosas. Hago un video final inesperado, se me hace de noche. El flash me está lastimando, pero es que se fundió el foco y no he ido por otro. Bueno, como digo, las tres claves básicas para no perder ningún torneo en clan royale es... Número uno, da tiempo a que la gente buena gane el torneo y se vaya, y que la gente mala pierda y se resigne. Entonces te va a tocar con gente que, pues, vaya, tendrás más oportunidades de ganar. El segundo consejo, tomarte el tiempo de elegir bien las cartas, ya que de eso depende toda la partida y a veces con las prisas terminas eligiendo mal. Y también defender como una prioridad más allá de atacar, porque mucha gente dice atacar, atacar. No, yo creo que es mejor defender porque así te puede salir una defensa muy buena y encima un contraataque. Y si no es así, no importa, porque vas aprendiendo cómo juega tu rival y al final el doble de Vixir lo puedes reventar fácilmente. Se me hizo de noche, pero eso era básicamente. Así que espero que les haya gustado este video, el flash. Con este flash me voy a quedar ciego. Nos vemos.